Si no queremos, ¿por qué no podemos tenerlo más cerca? Si no vayamos y nunca buscarnos, ¿por qué no me encuentras? Anusama, anusama, quiero sentir tan cerro de ir Anusama, anusama, quiero sentir tan cerro de ir Tal vez sin mente, de repente, son urgentes las ganas de tenerte por siempre Traigo herramientas, colores y muchos sabores Pero te abierto, baby, para que te enamore Le falta una chérea, te voy, no vengo sin decirte, bye Entrarito Hay que hacerlo otra vez, como la última vez Si no queremos, ¿por qué no podemos tenerlo más cerca? Si no vayamos y nunca buscarnos, ¿por qué no me encuentras? Anusama, anusama, quiero sentir tan cerro de ir Anusama, anusama, quiero sentir tan cerro de ir Anusama, 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 anusama Anusama, anusapa, quiero sentir tan cerro de ir Anusama, anusama, aented la hermosa Una chérea, maravilla o barrio,Plane, a exepta Un saludo, suficient ser en Center, l 對 Chicken mi mi Comic Con Casas cent� Un saludo y amor Un saludo y amor Gracias por ver el video.